hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver el teorema de pitágoras que solamente es válido para triángulos que son rectángulos o sea este tipo de triángulos vos tenés un ángulo recto y el ángulo recto de 90 grados está por supuesto opuesto enfrente de la hipotenusa que lo llamamos y acá tenemos los catetos, el cateto B y el cateto C, así llamamos a los lados del triángulo rectángulo que no sean la hipotenusa bueno, lo llamamos catetos ¿qué dice el teorema de pitágoras? dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos el cateto B al cuadrado más el cateto C al cuadrado este es el teorema de pitágoras vamos a ver cómo lo utilizamos por ejemplo acá mira, me dicen la hipotenusa vale 34 y el cateto B vale 16 centímetros 34 centímetros la hipotenusa, el cateto B 16 centímetros entonces bueno, como la hipotenusa es 34 centímetros podemos poner la fórmula, ¿no? hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado bueno, la hipotenusa ¿cuánto vale? 34 centímetros y todo esto va al cuadrado y es igual al cateto B que es 16 centímetros al cuadrado más el cateto C que no lo conocemos este término que estás sumando lo podés pasar restando te va a quedar 34 centímetros al cuadrado restado 16 centímetros al cuadrado te cuento que en paréntesis lo coloco para que el cuadrado abarque no solamente el número sino también es unidad que es centímetro en este caso, ¿no? bueno, vamos con las cuentas, a ver, 34 al cuadrado 34 por 34 sería si querés 156 centímetros al cuadrado centímetros al cuadrado, ¿ves? ahí ya me decís en el paréntesis menos 16 al cuadrado, esto me da 256 centímetros al cuadrado y esto es igual a C cuadrado, ¿no? C cuadrado bueno, hagamos la resta dijimos que era 1156 restado 256, ¿no? esto me da, ya te digo, me da 900 entonces ahora ¿qué haces? ves que te da 900 centímetros cuadrados el cuadrado lo pasas como raíz cuadrada y ahí te queda el valor del cateto C la raíz cuadrada de 900 es 30 30 centímetros, claro, porque la raíz cuadrada de 900 es 30 la de centímetro cuadrado es centímetro 30 centímetros es el valor del cateto C bueno, sigamos yo por supuesto me apoyo en la calculadora porque la verdad que soy de terror haciendo cuenta así que bueno, ¿por qué vamos a hacer más papelones, no? a ver, ahora me dicen que el cateto B vale 32 y el cateto C vale 60 o sea que me falta la hipotenusa bueno, la hipotenusa al cuadrado ¿a qué es igual? al cateto B al cuadrado 32 centímetros al cuadrado más el cateto C que es 60 centímetros al cuadrado bueno, ahora voy a hacer más rápido las cuentas voy a estar directamente con la calculadora 32 al cuadrado en el ejemplo anterior te expliqué paso por paso voy a hacer 32 al cuadrado más 60 al cuadrado y esto me da 4624 y por supuesto que es centímetro cuadrado 4624 centímetros cuadrados ahora el cuadrado de la hipotenusa pasa como raíz cuadrada del otro miembro y te queda 4624 centímetros cuadrados como bajo una raíz cuadrada le sacamos la raíz cuadrada a ese número da 68 y si le sacas la raíz cuadrada a centímetro cuadrado te da centímetro y ahí se nos fue el segundo ejemplo vamos por el último el último ejemplo bueno tenemos una hipotenusa que vale 40 centímetros y hoy el cateto C 32 centímetros o sea que nos falta el cateto B bueno, acá en la hipotenusa pongamos 40 centímetros al cuadrado igual al cateto B que no lo conozco al cuadrado más el cateto C 32 centímetros al cuadrado acordate de usar los paréntesis este lo vas a restando te queda 40 centímetros al cuadrado menos 32 centímetros al cuadrado y acordate que esto es B cuadrado bueno, ahora voy a hacer la cuenta de corrido como hice antes, ¿no? hago 40 al cuadrado restado 32 al cuadrado y esto me da 576 centímetros cuadrados y ahora por supuesto el cuadrado pasa como raíz cuadrada y ahí tenemos el cateto B bueno, la raíz cuadrada de 576 es 24 y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro así que ahí nos quedó el cateto B gente linda este es el teorema de Pitágoras dentro del canal listado de reproducción triángulos hay cientos de ejemplos y por supuesto que nos vemos el próximo video chau chau Y ya está.